Muy buenos días, tardes o noches, mi estimado ciclista, si estás cansado de usar estas mini bombas manuales que se tardan mil años en inflar tu llanta y hasta sientes que tu brazo ha dejado de existir por tanto esfuerzo que tuviste que hacer para que ni siquiera hayas llegado a una buena presión, entonces traigo la solución perfecta para ti y yo sé que tú amas el ciclismo y a tu bicicleta, pero si también te gusta la tecnología, entonces te presento a la Cube Pro Max de Psych Plus una bomba eléctrica que te ayudará siempre que los malvados objetos punzocortantes se atraviesen entre tú y los hermosos paisajes que visitas con tu bicicleta de montaña así que en este video te voy a contar todas sus características y nuevas funciones de esta bomba eléctrica como su nueva pantalla digital que te indica la presión a la que inflas tus neumáticos, suspensiones de aire y hasta balones, así que sin más, vayamos a ello Comenzamos viendo las actualizaciones que tiene comparada con su hermana menor, la Cube normal que es la más pequeña, pero en esta nueva Cube Pro Max encontramos esta pequeña pantalla que nos indica el nivel de batería mediante tres marcadores en la parte inferior y también nos indica la presión a la que queremos inflar nuestra llanta y ahora vamos a ver las funciones que tiene la pantalla, podemos observar que tenemos aquí marcada la presión a la que ajustamos la minibomba para que se detenga automáticamente al llegar esa presión cuando inflamos nuestra llanta o la suspensión de nuestra suspensión entonces con estos dos botoncitos de en medio, el de en medio es para subir, va subiendo de PCI en PCI, unidad por unidad y el de abajo es para bajar los PCI este indicador se puede cambiar entre PCI y bares, lo que es una gran ventaja pues en el modelo anterior nos indicaba la batería por medio de un LED y no había forma de medir la presión también podemos configurarla presionando los dos botones, el de en medio y el de abajo al mismo tiempo para cambiar la configuración a indicador de bares, ahí podemos ver que marca la presión en bares y si los volvemos a apretar, se cambia a PCI en la caja nos encontramos con esta pequeña bolsita en donde nos incluye varios accesorios como una aguja para inflar balones, su cable de carga y ahora les voy a mostrar con que accesorios viene la Q-Pro Max que viene con esta bolsita y podemos observar que viene con esta manguerita con la cual podemos inflar suspensiones de aire viene con su cable de carga con una aguja para balón y esta manguera que también nos permite regular la presión de las suspensiones de aire y gracias a este medidor de presión nos permite un ajuste perfecto dependiendo del modelo de la horquilla y de nuestro peso la Cyc Plus cuenta con esta manguerita que viene incluido en los accesorios que vimos hace un rato y se puede usar para ajustar la presión de una suspensión de aire así que vamos a ver como se usa primero vamos a quitarle todo el aire a la suspensión y después te mostraré como funciona la Cyc Plus para colocarle aire a una presión adecuada le quitamos el taponcito de la válvula de aire y le sacamos el aire con la misma manguerita y como podemos ver ya se le salió todo el aire a la suspensión y ahora vamos a colocarle la manguerita a la Cyc Plus se coloca en el accesorio que trae aquí se aprieta y ya está lista para inflar nuestra suspensión de aire y ajustamos en la pantalla la presión a la que queremos que esté nuestra suspensión de aire en este caso yo la quiero a 75 PSI que es más o menos lo que corresponde a mi peso ya está ajustada a 75 PSI y ahora lo único que tenemos que hacer es enroscar la manguerita a nuestra suspensión y prendemos la bomba y ahí la tenemos ahora solo desenroscamos y ya tenemos lista otra vez nuestra suspensión con la Cyc Plus entre estos accesorios también nos encontramos con esta pieza que nos permite cambiar la entrada de la bomba para que podamos usarla tanto para válvulas Schrader como para válvulas Presta y este pequeño aditamento que sirve para colocarlo en esta parte les voy a mostrar como funciona así la Cube Pro Max está preparada para usarse con la válvula francesa pero si desenroscamos esta pieza podemos observar que aquí adentro tiene un tiene como un plastiquito entonces este plastiquito se le da la vuelta y acá en este orificio se coloca este accesorio y ya el que lo tenemos ahí colocamos de nuevo esta pieza y la enroscamos ahora la Cube Pro Max está preparada para usarse con válvula americana así que se puede utilizar con los dos tipos de válvula más populares y otro repuesto del plastiquito que tenemos en la parte de acá adentro esta bomba tiene un peso de 205 gramos como lo que pesa un celular más o menos y tiene una batería de 500 miliamperios lo que se traduce en que puede inflar hasta 7 llantas de 29 x 2.2 pulgadas de ancho a una presión de 20 psi y el tiempo de carga de 0 a 100% es de 40 minutos también tiene la capacidad de inflar hasta con una presión de 120 psi lo que vuelve a esta pequeña bomba una herramienta muy potente para tus rutas así que mi estimado ciclista que te parece esta Cube Pro Max de Zike Plus si quieres adquirir la tuya te dejo el link en la descripción y en el primer comentario puedes pedirla en su página oficial y te llega hasta la puerta de tu casa entre 5 y 10 días y si quieres conocer las 5 mejores bicicletas de montaña más baratas en México dale click a este video ponte a pedalear y nos vemos en la ruta ¡Suscríbete al canal!